Thank you for coming out everybody. Bueno, lo voy a platicar en español. Muy buenos días. Para mí, es la primera visita a Uruguay. Y es una muy interesante un día que estuve aquí. Sí, creo que sí que es un honor, es un pastel para mí, para estar aquí con el ministro R., conmigo, el embajador Pica, nuestra embajadora Reynoso. Porque las relaciones entre nuestros países es muy positiva. Trabajamos muy bien. Bueno, tres temas, tres temas que eran muy importantes para los tres países, los platicamos ayer. Bueno, tenemos mucho tiempo platicando. El primer tema era de los cítricos, que en julio se publicó la norma final en Estados Unidos. En septiembre se firmó un plan de trabajo y mañana, Dios quiera, llega el primer parque específico de Uruguay, a Puerto de los Estados Unidos. Seis mil cajas de naranjas, y ojalá, que en poco tiempo, yo pueda ir a mi tienda, mi mercado, en Safeway o Harris Theater, y voy a donde venden las frutas, y va entre un marco que diga, producto de Uruguay. Los felicito, de verdad. Otro tema, que es muy importante para Uruguay, es el tema de carne de ovino. Hoy, en el Registro Federal, en Washington, D.C., se denuncia la regla, la norma final, que abre el mercado de los Estados Unidos para la carne de ovino de Uruguay. Y es muy importante, es muy importante también porque, yo vengo del campo, yo tenía negocio de ovinos, entonces este sector, yo lo conozco muy bien. Y entonces, yo sé que va a ser muy importante, va a ser, van a tener éxito con su carne de ovino de Uruguay. El tema tercer, que es muy importante para los Estados Unidos, es la exportación de ganado en pie, y carne de res y productos, que es Estados Unidos, que es Estados Unidos a Uruguay. Ayer, nuestro ministro, los aceptó, nuestro certificado de sanidad, el protocolo. Muchas gracias por su apoyo. Hoy vamos a hacer una recorrida del campo, que también es muy, muy importante. Porque es importante ir y ver la producción, ver, entonces vamos a ver la catadora. Pero, yo soy como niño en Navidad, voy a salir al campo a ver la producción en el país. También es muy, muy importante. Y yo también, en sábado, tengo una reunión con el presidente de Mujica, que para mí es un gran honor. Y vamos a platicar varias temas. Yo quiero platicar con él de la agricultura, la ganadería y el campo. Entonces, para mí eso es muy, muy importante.